El Ministerio de Agricultura y Ganadería informó que debido a la pandemia por COVID-19, este año nuevamente se regirán con los protocolos para el ingreso de colectores extranjeros al Cantón de Cotobrus. Indicaron que bajo el estado de emergencia en que se encuentra el país, este año es necesario tener una visita previa, sanitaria y de aforo para determinar la cantidad de personas que se puedan albergar en las fincas. Por ello, el propietario de la finca debe solicitar la visita ya sea al Ministerio de Agricultura y Ganadería o bien del Ministerio de Salud, ya que es un requisito para que se pueda solicitar el ingreso de migrantes indígenas panameños. La cita se pide con anticipación por medio del número telefónico 2105-6325 o por medio de WhatsApp escribiendo un mensaje al 8997-6128, las cuales se atienden en el orden de ingreso de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Además, se realizará una capacitación a los finqueros con el fin de que conozcan la herramienta CITLAB, la cual tendrán que utilizar para que contraten mano de obra Novebugle para la cosecha 2021-2022. Esta capacitación se dará este miércoles 21 y jueves 22 de julio en dos sesiones a la una y media y tres de la tarde en las instalaciones del Colegio Técnico Profesional de Zabalito. Para asistir, tienen que confirmar asistencia al 2105-6325, ya que el espacio es limitado para 15 personas.